¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo soy Eugenio Castillo. Pues bueno, vengo aquí de la Ciudad de México. Me ha parecido una iniciativa extraordinaria para formar gremio, para formar familia. En especial hay detectado ahí un núcleo emocional donde todos estamos reunidos con este ejemplo maravilloso del Jefe Lavat. Y es genial que haya una iniciativa de tener un congreso donde se esté viendo por el desarrollo de nuestra profesión e identificarnos como los creadores de esta industria. Muchas gracias mi querido Uriel, gracias Pati, beso a todos.